Necesito un amor, y vuelvo buscando, voy a ver si lo puedo encontrar aquí esta noche. Necesito un amor, no estoy necesitando, otra vez no me voy a quedar así de pantoche, estoy solo, estoy solo otra vez. Busco una rubia, una morena, una migreya mujer, que me sepa querer, que me sepa entender. Que me guste aprender, como es que ama el señor, como yo, y necesite amor, estoy solo, estoy solo otra vez. Busco una gordita, una delgadita, pero una gran mujer. Necesito un amor, y lo ando buscando, otra vez no me voy a quedar así. Y esta noche, necesito un amor, no estoy necesitando, otra vez no me voy a quedar así de pantoche. Estoy solo, estoy solo, estoy solo otra vez. Busco una rubia, una pequeña, una morena mujer, que me sepa querer, que me sepa entender, que me guste aprender, como es que ama el señor, como yo. Y necesito un amor, que me voy a quedar así de pantoche. Y necesito un amor, que me voy a quedar así de pantoche, que me sepa querer, que me sepa entender. Que me busca aprender, que me busco aprender, como es que ama el señor, como yo, y necesito un señor, como yo. Oh, 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 oh.